Bueno, primero, bienvenido, tanto tiempo. Gracias, amigo. Muchas gracias por la nota. La verdad que venir nosotros a Salto es como estar en Arrecife. Nos sentimos en casa, así que muy contentos. Después de mucho tiempo vuelven a tocar en Salto, porque hacía mucho que nos veníamos. Hacía mucho que nos veníamos, sí, sí, sí. No se ha dado por cuestiones, bueno, laborales, por otras cosas. Pero bueno, ahora nos han llamado, nos han convocado y acá estamos. ¿Cómo está el año de Fefuma? El año, bueno, recién hablábamos fuera de cámara, te decía. Hay fechas ya establecidas, pero se nos han caído algunas. Bueno, por cuestiones que todos conocemos. Así que bueno, nada, igual nosotros tratamos de seguir nuestro camino. Sabemos cómo es la situación, pero nada, van surgiendo otras cosas. Estamos ensayando mucho porque vamos a empezar a preparar el nuevo material. Así que estamos bastante abocados a eso. Me iba a preguntar eso, ¿cómo viene el nuevo material? Pues sabía que me contaron los chicos que tuvieron un arrecife de una peña y me contaron que estábamos haciendo algo nuevo. Sí, sí, sí. Empezamos, subimos a la plataforma seis temas, los cuales tres son de nuestra autoría. En realidad del viejo, de mi papá, de Alberto. Que los reflotamos un poco, los grabamos, los de Adrián Charras. Y es lo que subimos los nuevos a las plataformas, todas las plataformas digitales. Subimos eso. Así que estamos con el proyecto de hacer algo nuevo, temas nuevos, algún videoclip. Así que estamos en esa movida. El legado del viejo siempre presente. El legado del viejo siempre presente y lo hacemos con mucho honor. Esto que hemos mamado nosotros de chicos, la idea es poder seguir transitando el camino, independientemente del éxito y de un montón de cosas. Nosotros nos sentimos exitosos ya. Salir a tocar y poder hacer lo que nos gusta ya para nosotros es un montón. Así que, bueno, obviamente el viejo se extraña mucho, no es lo mismo. Nos faltan dos patas de la mesa. Pero bueno, un poco de eso me tomé yo también el atrevimiento de cargarme el grupo en otras cuestiones. Y más que nada para seguir transitando, que ahora estamos en octubre de este año, estamos cumpliendo ya 20 años con el grupo, que parece poco, pero es un montón. Mantener un grupo no es fácil. También, más que nada, el tema de los ensayos. Bueno, ahora tenemos un compañero de ustedes acá, Cochito García, que es de Salto, que se incorporó hace dos años con nosotros. Otro pibe de Capitán Sarmiento, Gaby, que hace muchos años que está con nosotros. Bueno, el tema de viajar y coordinar los ensayos. Nada, sí, se complica, pero siempre es con ganas. Siempre las ganas están intactas, así que esa es la que va. Te iba a decir, algunas caras nuevas, pero la esencia de Fejuma siempre está. De la esencia estamos, sí, Gatito y yo, que somos los más viejos, estamos siempre firmes. Bueno, gente que se va sumando y a veces gente que no puede seguir por cuestiones laborales, de familia, de un montón de cuestiones que estipulamos dos veces de ensayo por semana, los fines de semana hay que salir a tocar, no es fácil. Pero bueno, nada, a nosotros nos gusta esto, aparte de laburar cada cual de sus laburos, esto es un trabajo también para nosotros y lo cual nos gusta, nos gusta mucho. Bueno, se va poniendo grande y van creciendo, van apareciendo otros compromisos también. Sí, sí, obviamente, obviamente, hijos, familia, otras cosas, pero creo que esto es como el fulbito de los amigos del sábado a la tarde, esto no se toca, esto no se toca, no, no, esto no hay mujer que se resista a esto. Mariano, la verdad, un placer como siempre, gracias por venir a Salto, nos estamos viendo. Bueno, amigo, muchas gracias a vos, a toda la gente de Salto, y gracias a la Muni por convocarnos, estamos muy contentos, Luis y toda su gente de darnos un lugar, así que acá estamos, en un ratito damos por su oír. Gracias. Gracias, amigo. Buenas tardes, Salto. Somos Fejumas y venimos a dejarles algunas de nuestras canciones. Sabemos que en Salto hay muy buenos bailarines y bailarinas, el espacio está, así que están todos invitados a la pista. Para aliviarme las venas, comienzo a cantar con alma, que bajo de luna se trata viejas y dala. ¡Esa! Me acompañan las estrellas, desde el cielo santiagueño, hay nomás el agua, hasta el viento, en un sentimiento. Se me aparecen sus ojos, como astros de firmamento, al pontejar a la boca brilla con sus misterios. En el alma de mi papo, música de Salamanca, quizá que entre nuevos amores, bobo y guitarra. ¡Qué lindo! ¡Vaya! 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 Rascidos y remolinos, danzas y amores sellados, con un ritmo de chacarera nos alegramos. ¡Gracias!